Ok, bueno, un, dos, tres, cuatro Era el sol, era el sal Era el flor y la era actual Hoy existe otro tiempo Coexistes otro tiempo Era el sol, era el sal Eras vos, vos de paz Hoy existe un poco tiempo ya Lo hiciste poco tiempo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!